Y ahora vamos a tener una entrevista que nos va obviamente a ampliar un poco más de este trabajo que se ha estado realizando y estamos hablando del reciclatón. José Luis Zavala se encuentra con nosotros, gerente general de la Cámara Nacional de Industria. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por esta entrevista que nos permite conocer más de esta campaña que además ha superado la expectativa que ustedes estaban esperando de más del 100% obviamente con este acopio que se ha realizado. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que te sigue aquí en Aviala. Un verdadero placer estar con Morada Azul. Yo creo que es una excelente iniciativa y te felicito porque necesitamos comenzar a tratar estos temas. Necesitamos comenzar a concientizar a las generaciones, no que vienen, a las actuales. Que necesitamos cuidar lo que tenemos en el entorno, sino no va a haber generaciones futuras. Entonces creo que es bien importante entender la dimensión de lo que estamos haciendo. Y desde la Cámara de Industrias, como decías tú, hemos comenzado una cruzada ya hace varios años en la que queremos involucrar a las industrias para hacer un uso adecuado de sus residuos. Y es en ese camino que hace un par de meses lanzamos esta iniciativa de las 100 toneladas y con gran alegría pues comunicarle a la gente que ayer cuando cerramos el conteo, el pesaje y todas las demás dimensiones que hay que cerrar, alcanzamos las 212 toneladas como tú bien decías. Bien, ahora hablando por favor del tipo de material que se ha reciclado, que se ha copiado, se podría decir en esta época. ¿Cuánto tiempo también ha durado la campaña, por favor? A ver, hemos lanzado la campaña hace exactamente 3 meses. El objetivo era terminar la primera semana de noviembre. Realmente, como te decía, con una... Ahora, el éxito de la campaña no radica solamente en que ya haya una suerte de cultura. Significa que hay un compromiso de las empresas industriales que están comenzando a entender la importancia de hacer esto. Y esto no debería hacerse solamente cada que hay campaña, esto ya estamos queriendo que la gente lo haga cada mes. Las industrias tienen residuos, hay que saber tratarlos. ¿Quién trata estos residuos? Lo tratan las empresas que ya están certificadas. La Cámara de Industria trabaja con 5 empresas que tratan diferentes tipos de residuos. Y estas empresas lo que hacen es tratar este material, muchas veces reinsertarlo o hacer un adecuado desuso del material. Por ejemplo, lo que decías hace un momento tú, efectivamente hemos hablado de un proceso de reciclaje de neumáticos. Por ejemplo, hemos acopiado poco más de 12 toneladas en neumáticos. Hemos acopiado 200 toneladas de chatarro. Hemos acopiado baterías de plomo, eso ha sido muy poco. Queremos creer que es porque hay muy poco en desuso también. Aparatos eléctricos y electrónicos, igual, muy marginal. Y finalmente focos y tubos que también ha sido marginal. Hay muchas campañas de acopio de materiales eléctricos, electrónicos. Y eso nos alegra porque ya la gente está tomando conciencia de cómo manejar ese material. Pero al final del día nosotros muy contentos, como te decía, porque lo importante ha sido encontrar la forma de que las empresas se involucren, Andrea. Y entiendan cuán importante es primero el manejo del residuo como tal y luego disponer de ese residuo de una forma responsable. Así es. Bueno, y celebramos obviamente que este tipo de campañas se vayan realizando de concientización en cuanto al cambio climático también, que es lo que más nos está afectando en este último tiempo. Ahora, hablando de cómo surge, por favor, esta campaña del reciclatón, ¿hace cuánto tiempo? ¿Y cuál es el detonante de que hace que se realice este tipo de campañas? A ver, qué buena pregunta. Hace más o menos tres años, cuatro años antes de la pandemia, la Cámara Nacional de Industria, con el apoyo de Swiss Contact, llevan adelante un proyecto que se denomina Kiosco Verde. ¿Qué es el Kiosco Verde en esencia? El Kiosco Verde en esencia es una suerte de hub, es un enlace entre las industrias y las empresas que se dedican al adecuado desuso, desecho de residuos que producen las industrias. Así es que nace esta iniciativa. Pero esa iniciativa nace porque obviamente las industrias todavía hoy necesitan seguir trabajando en formarse en temas como economía circular y entender qué tipo de insumos ellos utilizan que pueden reutilizar y reutilizar para no dañar. Y cuando llega el caso de que no se puede reutilizar, ¿cómo me deshago responsablemente de ese residuo? No es cuestión de botar a la basura, no es cuestión de botar al río, no es cuestión de darle al carro basurero, no es cuestión de hacer más agujeros en el suelo. Porque es fácil hacer agujeros en el suelo y ocultar mi basura. Es como ocultar tu basura debajo del alfombro en tu casa. Entonces necesitamos nosotros tomar conciencia de que no necesitamos más agujeros. Lo que necesitamos es más gente y más industrias que aprendan a reciclar y a reinsertar en el sistema muchos de estos materiales transformados. Así nace esta iniciativa hace varios años atrás en la Cámara de Industria. Y ahora hemos comenzado primero con estos desafíos como la reciclatón, que ha tenido mucho éxito. Y ahora los domingos, un domingo al mes, por lo menos esa es la intención en el corto plazo, va a salir a las calles el reciclamóvil. Este domingo que viene vamos a estar el 20 de este domingo 20, que además es fecha del mundial, o sea que todos vamos a estar en casa, a los que les gusta el fútbol viendo la inauguración del mundial. Vamos a hacer un recorrido por obrajes, alto obrajes, calacoto, donde van a poder las personas, los vecinos, disponer de lo que tengan en casa. Entonces estamos saliendo con un reciclamóvil y vamos a ir por estos barrios. La gente ya nos conoce y hay una suerte de hábito en el tema, donde la gente agarra y sale a la calle y nos entrega sus residuos para que nosotros hagamos la correcta disposición de los mismos a través de las empresas recicladores. Así más o menos, Andrea, es como nace la idea y lo que hoy día se está haciendo ya de manera habitual en la Cámara de Industria a través del kiosco verde. ¡Qué hermosa noticia! Además de conocer de que, bueno, no solamente se queda en el reciclatón, sino ahora con el reciclamóvil y tener la primicia acá en el Morada Azul de saber de que este domingo, además de que es un día mundialero, que seguramente muchas personas se van a reunir en los diferentes hogares, podamos estar esperando también con nuestra colaboración y obviamente ayudar a nuestra madre tierra, además de compartir también con nuestros amigos. ¡Qué linda noticia! Que este domingo se va a realizar, ¿en qué horarios? Para que la gente pueda estar atenta también al reciclamóvil y podamos estar atentos para poder, obviamente, aportar a nuestra madre tierra. No, gracias, Valvín. El reciclamóvil va a partir a las 9 de la mañana de la Plaza Cumbo, de la Cámara de Industria, y nos vamos a dirigir hacia Obrajes, Calacoto, Alto Obrajes, y vamos a estar ahí hasta más o menos las 2 de la tarde. Tal vez algún número de teléfono, alguna página, para que la gente también pueda comunicarse y pueda decir, vénganse por acá, yo ya tengo todo listo para entregarles, quizás, no sé, algún número de contacto que podamos tener. A ver, lo que puede hacer la gente que está interesada en esto, Andrea, es entrar a la página web de la Cámara de Nación de Industria, pueden entrar a la página web de la Cámara de Nación de Industria, hay esta información, o pueden comunicarse al 725-92-353, 725-92-353, que es el teléfono del kiosco verde, ahí le va a contestar el equipo, y vamos a poder entrar a atender sus requerimientos en estas zonas que te acabo de indicar. Ahí está, el número de teléfono en realidad está apareciendo en nuestro pie de pantalla, para que la población pueda comunicarse, y bueno, participar de esta gran campaña, que si bien el reciclatón ha superado las expectativas, esperamos que el reciclamóvil también pueda cumplir las mismas, y los vamos a estar esperando todos los meses. Muchísimas gracias, José Luis, gerente general de la Cámara Nacional de Industria, por esta entrevista tan hermosa, que obviamente celebramos, y vamos a incentivar siempre porque ayuda a nuestra madre tierra. Andrea, a ti las gracias, felicidades una vez más por tu programa, y las puertas abiertas para que en una próxima oportunidad no solamente tengamos esta entrevista, sino que nos acompañen en las actividades en campo, para que vean el trabajo que se hace a través del kiosco verde, y gracias por el tiempo, y gracias por la cobertura, hasta una próxima oportunidad, en la Cámara de Industrias, las puertas abiertas. Encantados de ir, muchísimas gracias. Bien, ahí estábamos con esta entrevista tan importante, así que usted ya sabe, el día domingo, mientras ve la inauguración del mundial, pues también podemos aportar un poquito para nuestra madre tierra con el reciclamóvil, ahí estaban los números de teléfono. Bien, hemos terminado ya hasta acá el Morada Azul, los esperamos el siguiente miércoles para hablar de más temas de nuestra madre tierra que son tan importantes.